Resulta que después de que Xochitl Galvez sale a decir que no tiene dinero para su campaña, pues ventila además a Alejandro Moreno, ventila al PRD, dice el PAN ya se dio, el PAN Marco Cortés me va a dar 80 millones de pesos extras a los que me habían prometido. Pues claro, Xochitl Galvez aunque lo niegue es la candidata del PAN, es una panista y su partido no le puede dar la espalda, pero ¿qué va a hacer Alejandro Moreno? Xochitl Galvez sabía que no contaba del todo con Alejandro Moreno, con Jesús Zambrano.